Buen inicio de semana mexicanos y mexicanas reales aquí tres noticias que no te puedes perder hoy lunes investigación de animal político un medio que está vinculado por cierto a Claudio X González señala a AMLO como responsable de inundación de Tula lo bueno aquí es que el presidente les supo responder de una manera sumamente elegante en la supuesta investigación realizada por el medio ligado al empresario Claudio X González se señaló al jefe del ejecutivo de responsable de la tragedia en Tula Hidalgo que cobró la vida de 14 pacientes del hospital general de zona número 5 del IMSS el pasado 6 de septiembre esto a pregunta expresa del reportero quien dijo que de acuerdo a su investigación la tragedia se debió por la presunta ineficiencia del túnel emisor oriente y a raíz de la supuesta negligencia del gobierno federal para ampliar el río Tula y permitir su cauce como habría ordenado la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y bien esto fue lo que sucedió Cedric Raciel de Animal Político Presidente la semana pasada publicamos una investigación acerca de la inundación del río Tula el desbordamiento del río Tula hace más de dos meses usted sabe murieron 14 pacientes del hospital del IMSS que está ahí en Tula y el principal hallazgo de nuestra investigación es que esta inundación se debió a una serie de decisiones y omisiones de funcionarios públicos es decir no fue una inundación por lluvias, no fue un fenómeno natural es decir hay funcionarios con nombre y apellido responsables de esta tragedia no se alertó a la población y no se evacuó a la población y el resultado está ahí en lo que pasó en el IMSS mi primera pregunta presidente es aunque sucedió hace ya más de dos meses no hay ningún funcionario ni removido y pues tampoco nadie ha sido procesado se está haciendo, se está investigando esto presidente sí, yo he estado ahí bueno estuve el día de la tragedia sobrevolé una inundación pues fuerte inesperada muy lamentable lo del hospital yo creo que fue lo más doloroso y tomamos medidas para apoyar desde el principio y acabo de regresar bueno hace como 15 días estuve de nuevo menos creo que 10 días y nos reunimos ahí en Tula y se analizaron las causas y tenemos un dictamen de la comisión del agua que explicó el porqué de la inundación a qué se debió le voy a pedir a Jesús que les entregue el informe sobre esto ¿qué decía este dictamen presidente? pues de que llovió mucho este no sólo en Tula sino en todo el valle van a explicarles con datos qué fue lo que sucedió es un dictamen técnico bastante profesional no son especulaciones es una investigación que se hizo pero me gustaría que la conocieran hoy mismo ¿hoy mismo van a a publicar? sí hoy mismo se las entregan a ustedes el problema es que un elemento importante a destacar es que no hubo lluvias atípicas fueron lluvias previstas por el propio servicio meteorológico es decir la inundación no se debió a lluvias que haya habido en Tula pero los técnicos dicen lo contrario por eso espera el dictamen y cuando lo tengan que lo conozcan lo cuestionan si no están de acuerdo claro presidente gran parte del problema se debió a que se puso en funcionamiento el túnel emisor oriente es una obra que usted inauguró en diciembre 2019 y es importante destacar que la Semarnat desde 2017 había ordenado que se hicieran obras en el río Tula obras de ampliación del río para poder darle cauce a las aguas negras que se envían desde la ciudad estas obras no se hicieron y el río Tula es incapaz de soportar las emisiones que se le envían desde la ciudad esto es un factor que jugó en lo que ocurrió el 6 de septiembre en Tula usted asume alguna parte de la responsabilidad por lo que pasó ya que usted inauguró esta obra sí, 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 sí claro soy responsable aunque no soy culpable yo pienso que deberían de conocer el dictamen sobre lo que realmente sucedió porque ustedes ya están haciendo juicios sumarios no me extraña de su publicación porque tienen diferencia con nosotros ¿cómo se llama la publicación? Animal Político es nuestro medio sí, sí, sí es que yo una vez aquí hablé de que ustedes recibían dinero del gobierno de Estados Unidos y que por cierto todavía estoy esperando que el gobierno de Estados Unidos nos informe por qué entrega dinero a publicaciones opositoras ¿por qué esa actitud injerencista? nosotros no vamos allá a darle dinero al Washington Post o al New York Times para que hablen mal del presidente Biden pero en fin esa es otra cosa de todas formas para aclarar vamos a presentar el dictamen ¿habrá justicia para las víctimas? sí ya se están atendiendo a los familiares de las víctimas tuvimos una reunión le decía hace 10 días en Tula fuimos todos los del gabinete a tratar el asunto de apoyar a los damnificados a los familiares de las víctimas a todos se les está atendiendo ¿habrá funcionarios responsables? sí si la autoridad considera de que hubo responsables negligencia pues se tiene que castigar nosotros no protegemos a nadie el que comete un acto ilegal una injusticia es castigado ya no es el tiempo de antes cuando ustedes este llevaban muy buena relación con el gobierno entonces caiga quien caiga en esta investigación sí sí como es que decía un secretario de gobernación de antes la ley es la ley caiga quien caiga no me va a temblar la mano por último presidente pues ahí está el cerradón de boca a los de animal político yo creo que tienen que ser más serios los de animal político en sus investigaciones echando la culpa al presidente Andrés Manuel López Obrador de inundaciones como si el presidente pudiera controlar el clima eso no es todo sino que animal político hizo una investigación sobre el uso de bots en twitter y dijeron que cuentas reales que incluso están incluyendo a personajes como Juncal Solano como Marcelo Ebrard que son personas reales como si fueran bots o sea imagínense el grado de investigación periodística que tienen estos señores de animal político es que esta pseudo periodista es la que está lanzando la fake news que por cierto es una de esas periodistas que están investigando en facebook y censuran las noticias que ellos se les da la gana a los que ellos pues consideran que son falsas y la noticia falsa de animal político es esta también bots promovieron mensajes contra decisión de la suprema corte de justicia de la nación de invalidar prisión preventiva oficiosa a tres delitos y aquí está el tuit de la pseudo periodista diciendo el uso de bots para posicionar mensajes en redes sociales no es un secreto pero el análisis que hicimos en el sabueso de la ap porque ahora trabaja en la ap los que censuran en facebook evidencia su implementación relacionada con la prisión preventiva oficiosa y el fallo de la suprema corte de justicia de la nación bueno el caso es que animal político que se dicen que son un medio serio de serio no tienen nada lanzando estas investigaciones chafas donde quieren poner al presidente Andrés Manuel López Obrador como culpable de inundaciones y también a personas pues reales que existen como bots en las redes sociales increíble la segunda noticia es esta los prianistas pues se quieren oponer a la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador como sabemos pero el presidente le responde también de manera tajante y elegante porque aprobar la reforma eléctrica no es con AMLO no es con Morena es con el pueblo de México es con la gente porque la reforma le conviene a México no es que le convenga a los partidos políticos le conviene a nuestro país a nuestra nación es para recuperar nuestra soberanía soberanía energética en el tema eléctrico que las empresas extranjeras no sigan haciendo mega negocios con nuestro país es que el presidente dice que el priista Rubén Moreira dijo que si no que no iban a aprobar la reforma eléctrica si no había negociaciones si no había moches y yo no encontré esas declaraciones de Rubén Moreira pero sí encontré estas declaraciones de estos panistas que dijeron que porque no quisieron negociar el presupuesto tampoco van a negociar ellos la reforma eléctrica cheque nada más les voy a dar una consulta y con esto voy a concluir y no cuesta honorarios es una frase de Aristóteles para que entiendan lo que va a pasar el día de hoy los aduladores son mercenarios y toda persona de bajo espíritu es adulador me temo que ustedes entran en esta categoría así es que cuando venga el presidente a pedirles cuentas sobre su reforma energética recuerdenles que está muerto anoten bien la fecha del día de hoy 14 de noviembre del 2021 porque está muerta la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador y la mató la estulticia de los partidos que apoyan Andrés Manuel López Obrador de nuestra parte seguiremos trabajando por 130 millones de personas y no solo para los intereses de una sola es cuanto gracias y es que chequen lo que dice este asqueroso diputado del pan porque si eso es es una persona sumamente ignorante y no sé qué hace ahí en la cámara de diputados le pone aquí un usuario de twitter la soberanía eléctrica no se negocia y este señor lo único que entendió es no se negocia y dijo entonces ya perdieron si nuestros votos no pasa la reforma diciendo que quieren negociar quieren algo a cambio sobre la reforma cuando esto le conviene a todo el país a todo México aquí ya están sacando el cobre los prianistas dando a entender ya que en realidad son lo que son son unos traidores a nuestro país es la realidad y ellos dicen que no pero pues están demostrando todo lo contrario porque lo vuelvo a decir la reforma eléctrica no es para AMLO es para el pueblo de México y el presidente así lo dijo los principios y la dignidad no tienen precio no se negocian es lamentable que un partido que surge de un movimiento revolucionario termine como defensor de saqueadores de saqueadores dándole la espalda al pueblo porque qué es que no aprueben la reforma qué significa eléctrica pues que sigan haciendo negocios los de las empresas extranjeras sobre todo de las empresas españolas que sigan pagando menos por la luz los de Oxxo que pagan menos que los abarroteros que pagan menos que lo que pagan los integrantes de las clases medias y de las clases populares términos proporcionales eso es lo que van a defender me van a este a poner a mí contra la pared no 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 si ellos este eh siguen con el salinismo como política nosotros vamos a seguir defendiendo al pueblo y ya está decidido cero corrupción cero impunidad a robar a otra parte y es que qué casualidad estos prianistas se dan cuenta de que los que tuvieron al país en sus manos por más de 80 años hoy tienen todas las respuestas y soluciones para lograr un México próspero y equitativo un país de primer mundo que guardadito se lo tenían porque durante todos los años que gobernaron no hicieron nada por la gente esa es la realidad ah pero hoy andan como locos verdad y es que sus caras lo dicen todo este meme esta imagen es increíble porque Claudio X González estaba tuiteando esto se acuerdan lo de la taza que decía o lo dejamos sin la cámara o nos deja sin país y los de la derecha pues están sumamente tristes con sus caras derrotadas no le cumplieron el capricho al jefe porque acuérdense que el día de ayer los diputados aprobaron el presupuesto de egresos de la federación y fue sumamente histórico que hasta el presidente salió a festejarlo con todo esto llegamos a la tercera noticia que yo creo que muchos también estaban esperando con el presidente Andrés Manuel López Obrador la Profeco logró que Walmart pagara 30 millones por multas sin escapatoria con el presidente Andrés Manuel López Obrador la Profeco logró que la cadena minorista más grande del país Walmart pague diversas multas acumuladas en 2018 2019 y 2020 por cerca de 30 millones de pesos luego de embargar una de las bodegas de la compañía aseguró el titular de la dependencia Ricardo Sheffield Walmart se llevó el premio mayor en lo que se refiere a las multas no me quería pagar y una vez que les embargué una bodega pagaron en friega el embargo duró unas horas era una bodega de artículos no perecederos que la empresa tenía en la Ciudad de México explicó eso no es todo también le cobraron 12 millones de pesos a la cadena de las casas de empeño Fierce Cash y dijo él le embargamos las cuentas y pagaron en friega también o sea son 30 millones también más 12 millones de la cadena de estas casas de empeño Fierce Cash increíble dice Ricardo que indicó que aún hay empresas que siguen evitando pagar multas por no respetar los derechos de los consumidores y recurren a diversas estrategias legales con tal de no hacerlo tal es el caso de las funerarias galloso o sea Ricardo Sheffield siempre está poniendo a las empresas en jaque para que paguen todas sus multas y que paguen lo que le deben al gobierno a la 4T y bien mexicanos y mexicanas reales díganme qué piensan sobre estas tres noticias hoy lunes mi nombre es Isai Ramírez reporté para que se vea verdad nos vemos en un próximo video tchau tchau